Cuidado de Cartago, este don Vargas es el presidente, la señora es el tesorero, la tesorera y el luchito es el señor. Muy bien este don Vargas. Sí, una lista, se empezó desde la fecha indicada, fecha de voto, hasta el 16. Pero durante esos días solamente han venido uno, después vino el otro que fue Chucky. Y nos preguntó, entonces dijo que necesitaba cuatro listas, cada viento tiene su voto, entonces nosotros le hemos dejado a él y que se manifieste en ese momento, porque cada lista cuesta pues 20 soles. La inscripción. Entonces por eso el caso, bueno me dijo que no había traído plata y que iba a venir otra persona, si no venía, venía otra persona a recogerlo. Entonces las puertas están abiertas, libres para todos los que han conocido sobre esta... ¿Hasta cuándo hay el plazo para que se escriban las listas? Miren, hasta hoy. ¿Hasta hoy? No, hasta el 23. ¿Ya se cumplió con el plazo establecido? Ya se cumplió. Ya no puede inscribirse a nadie más. Ya no puede inscribirse a nadie más. Ya estamos ahorita. ¿Y solamente una lista nomás se aprovecha? Una sola lista que se inscribió. ¿Y que reúne todas las condiciones? Sí, o sea, prácticamente ha sido una semana para la reunión y otra semana para la depuración. O sea, de esa manera. Las puertas han estado abiertas para toda la persona que venga con algunas preguntas o algunas intenciones. ¿Con esta única lista de todas maneras va a haber escrutinio, va a haber elecciones o sea sea por ganador ya con unanimidad? No, se tiene que llevar a cabo lo normal en las elecciones. ¿Por qué? Porque ese es el respeto y lo normal que se realiza. El resto que digan que no, son culpa de ellos. Porque cada uno tiene una intención de que yo quiero ser postulante y yo voy a estar con mi lista y presento. Según los estatutos, don Margas, ¿cuántos años va a tener esta lista de gobierno? Son dos años. ¿Dos años? Sí, dos años. Bien, Luchito, tú como vocal, todo se va de la manera más correcta. Sí, hemos estado dando oportunidades para que la lista se pueda, digamos, inscribir, eso ha sido hasta el 16 de septiembre. Y hay otro también muy ampliado que ha sido hasta el 21 de septiembre y a partir del 22 son tachos. Hasta el momento solamente se presenta una lista nada más. Que ha sido el día 16 a las 10 y media que se han venido a inscribir acá. Bueno, y en el tema, usted que era tesorario, en el tema logístico, ¿la Asociación de Jubilados sí le ha brindado todas las facilidades para que pueda usted llevar a cabo su trabajo? Sí, todos. Y todo lo que hemos pedido, todo lo que nosotros sí nos ha dado. Yo tengo todos los documentos de mi poder y así que ya si ellos no han presentado, que no es problema de nosotros. Bien, don Marga, ¿cuál es la lista que va? ¿Ya lo tiene inscrito? No se puede decir porque ya está publicado, pero también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, 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 pues. Entonces, como cada uno, yo le dejo al ingeniero para que él diga, no vaya a decir que solamente eso, no. ¿Quién encabeza la lista que va a postular como única? Bueno, la lista que va, la lista única encabeza el señor Jorge Montever, que es el actual presidente. Actual sí, y el vicepresidente es el señor Sato Rodríguez de Vinches y ahí sigue una relación, de personas ya que ocupan ya otros cargos y... Claro, todo se ha hecho debido a la debida democracia. Sí, en la debida democracia sí hemos dado, o sea, el tiempo. ¿Todos los plazos? Sí, sí, hemos dado los tiempos provinciales y eso ha sido acá que tenemos acá nosotros aquí en las paredes. Publicado. 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 Entonces, la gente ha venido para acá, la gente ha sabido, tiene conocimiento de esto, ya, y si no se presenta otra lista, vamos a ver si estamos acá, atendiendo desde las media de la mañana hasta las doce del día, ya, y como ustedes portan, ahora estamos acá. Y ya, algunas veces continúan sencilla. Gracias por ver el video.